Un buen día para hacer también nuevos comienzos en nosotros. Vamos a comenzar con esto, que fíjese que Joan Sebastián reapareció en California y al parecer no estaba de muy buen humor. Vea todo lo que sucedió durante su espectáculo. Joan Sebastián se presentó en la ciudad de Anaheim, California, en su gira La Última Maroma, acompañado de los tigres del norte quienes abrieron el show, cantando todos los éxitos que lo llevaron a colocarse, como los jefes de jefes. El público estaba ansioso por escuchar a Joan y verlo montar a caballo. Los organizadores tomaron toda precaución con un ruedo bien preparado y por las condiciones de salud del intérprete, una ambulancia para cualquier emergencia. Visiblemente desmejorado, el cantante subió al escenario, pero en todo momento se quejaba del sonido maltratando a su ingeniero de audio y a sus músicos. Al ver que no mejoraba la situación, de plano se bajó a reclamar a todos los de la producción. Joan dejó con las ganas a su público de verlo cantar a caballo y queríamos enterarnos qué fue lo que pasó, por lo que al finalizar el evento, en medio de tremendo alboroto, lo abordamos. ¡Y vaya sorpresa! Hasta los medios salimos regañados. Pues yo creo que tú no escuchas las noticias, no te informas, entonces sigue esperando. La próxima vez me puedes esperar en avión, pues si no me anunciaron a caballo, ¿por qué me esperas con caballo? Inventan líneas para hacer que ando. La gente no me estaba esperando a caballo. La gente sabe, está informada de que no puedo montar a caballo. Así es de que no me... ¿Se lo preguntaba por el ruedo, señor? No, 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 ¿sabes una cosa? Yo puedo aceptar lo que quieran, menos mentiras. Yo no me manejo con mentiras y nunca se les dijo que venía a caballo. Así es de que, ¿sabes qué? Pon en tus líneas, pon tus preguntas en su lugar. Para Estrellas Hoy, Lupita Herrera.